Música Que tal gente aqui les traigo una partida completamente en vivo Y vamos a jugar el free for all como les estaba diciendo en mi anterior video Para mi el free for all es uno de los mejores tipos de juegos Ya que tu es el que te la rifa solito Si eres bueno eres bueno, si eres malo Bye bye Y bueno vamos a ver que tal nos va Son prestigios buenos De los primeros pero pues ya ven que Pues banearon un chingo de gente por hacerlo de los tokens y todo ese desmadre Pero esperemos que en este nos vaya bien Ahí matamos al primero y el segundo anda Esta madre me acabé el cartucho con ese cabrón Espero que les guste esta nueva versión de mis videos en vivo y a todo color Que los disfruten conmigo Que no se molesten Si la cago hablando mamadas Pero la verdad se me hizo una buena idea Este, tomar esta iniciativa de hacer los videos en vivo Ya que la verdad se pone bueno No puedes evitar decir Las groserías que se te salen Todo lo que va aconteciendo Los respawn mierdas que salen aquí Como pueden ver ahí me salió uno por la espalda Y bueno ahí seguimos La neta a mi me gusta andar rusheando Y hay otros que les gusta estar campeando Al por mayor Y hay un gran ejemplo de lo que es campear Pero A eso vienen no A disfrutar de todo este desmadre Hasta la madre Pues no Este cabrón me salió aquí a la hora Iba a morir porque pues no queda de otra Vamos a matarlo Un pequeño dropshot Para que se Los traguen completito Y no veo a nadie más Bueno Los free for all Lo que tienen que hacer La verdad Un consejo que yo les doy Es estar cubriendo un solo lugar No estarse Paseando todo el mapa Hasta madre Que hora me salió ese wey Vean una double Se aventó mi compa Bueno la verdad Este Ando jugando con la PP P90i Creo que se llama Le tengo rapid fire Y extended man La tengo en nivel 25 La acabo de ser en nivel 25 Puta ese wey es poderoso 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 Muere 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 Y porque tengas Todos estos trajesitos Si no Vean vamos a matarlo Con la pistolita Con la pistolita Con la pistolita Con la pistolita Ah pues si Por eso digo Orale Campero Pinche campero Disculpen si me quedo caído En algunos momentos Es que la neta La cosa se pone buena Aquí Y es la primera vez Que hago en vivo Ya les dije Que voy mejorando Este canal La verdad Les doy muchas gracias A todos los que me han Estado apoyando No tengo palabras Para decirle La verdad Este Este agradecimiento La verdad Ya son 85 suscriptores Ya van varios Que quieren Entrar al clan Muere 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 Sienten el poder Sienten el ki Cuando Me ven Ve 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 esta Bratz Hasta luego Acá Ve Y uno Están cambiando Siempre Ah Picha kill Bueno En esta partida Vamos 16 8 Una buena partida Para Para ir calibrando Hola Hola Un drop Un drop Para que te eduques Hijo Disculpen Si digo Muchas groserías Se te escapan Cuando estás jugando En vivo Ya sabes Que la venería Está por los 400 Ya va un cabrón Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi No maté a nadie Pero como Eché balazo Acá vienen unos Acá vienen unos Acá viene otro Me ganó Cabrón En el otro Gameplay Que les voy a traer Después Les voy a Traer con que grabo Con que edito Todo ese pedo Que me lo preguntó Un suscriptor Y la verdad Se lo agradezco Ahorita no recuerdo El nombre Este Cuando lea Los comentarios De nuevo Les voy a decir Quien es Porque gente Como esa Que está interesada En ver Que el canal Siga adelante La verdad Es muy bueno Te motiva A seguir más Con nuevos gameplay Con Con todo el desmadre Que haces aquí No Este Dejen sus comentarios Si quieren ver Con todo Lo que les dije No Con que edito Con que Con que Grabo Si me dejan Varios comentarios Que me digan Que quieren ver Mi Set up Set up Set up No se como se diga En español Yo creo que todos Los gringos Les dicen así Y a mi No se me da nada El inglés Por eso lo digo así Pero el set up Es donde muestras Todos tus Artículos Desde Desde tu consola Pantalla Capturadora Audífonos Micrófonos Headset Si tienes Todo ese pedo Dejenme en sus comentarios Si lo quieren ver Si no lo quieren ver También díganmelo Que bonita Que bonito Es lo bonito Bueno Ahí les dejo Un 3014 Espero que les haya gustado Este Disculpen Como les estaba yo diciendo Por todo lo malo Que dije Y ahí les dejo La última muerte Un drop shot Chulada Y nos vemos En la próxima Bye Chulada 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 Chulada